Siento un vacío entre tú y yo, entiende nunca fuiste mi amor Cuántas mentiras tengo que inventar para alejarme de una vez de ti Siento una pena que quisiera gritar, a veces se ama quien no te puede amar Quise quererte engañándome, te fui quemando sin pensar No, no me pidas que que lo intente otra vez, de una vez, otra vez No, no me pidas que vuelva a fingirlo otra vez, de una vez, otra vez Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír El amor es algo así, yo lo sé, yo lo viví Te duele hasta morir y nada puedes hacer Siento que caes en la soledad, quisiera darte felicidad Cómo besarte si no hay amor aquí dentro de mi corazón No, no me pidas que que lo intente otra vez, de una vez, otra vez No, no me pidas que vuelva a fingirlo otra vez, de una vez, otra vez Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír El amor es algo así, yo lo sé, yo lo viví Te duele hasta morir y nada puedes hacer Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír El amor es algo así, yo lo sé, yo lo viví Te duele hasta morir y nada puedes hacer Yo sé cómo duele, cuando se ama, aquí no se debe Yo sé cómo duele, cuando se ama, aquí no se debe Tú eres divino en mi vida, tú eres mi dulce agonía A veces te odio porque tú sabes cómo convencer Tú eres la estrella en mi mundo, que guía mis pasos sin rumbo Tú eres una arte especial, que sabes hacer de ser Me acostumbraste a amarte así Entre una espina y una caricia En el amor siempre hay uno que ama más En el amor siempre hay uno que sufre más Entre tú y yo, soy yo la que amo más Y te amaré, y hasta cuando te tendré La gente critica mi estilo No entiendo por qué yo te sigo Y las veces te amé un desastre Te hace vivir así No te hagas el único y ojo Te miro y te quiero amar Como amé una vez Esa vez que tan solo al pensar me enloquecía de emoción Ese amor fue el más grande amor que aún no puedo arrancar Ese amor que atormenta mi paz y que te aleja de mí Te invito y te quiero amar porque tú vales más Pero por Dios el amor no es así, yo sé bien cómo es Y es que nadie lo puede forzar, él no es algo normal Cuando aparece es tarde porque no se puede escoger ¿Cómo se puede amar a esa persona que tú deseas amar? A esa persona que se entrega sin pensar qué precio hay que pagar ¿Cómo se puede amar a esa persona que tanto hizo por ti? A esa persona que uno no es culpable de no poder amar Te miro y te quiero amar como amé una vez Tú me ayudaste a vivir cuando yo, cuando yo estaba mal Pero por Dios el amor no es así, yo sé bien cómo es Es que nadie lo puede forzar, él no es algo normal ¿Cómo se puede amar a esa persona que tú deseas amar? A esa persona que se entrega sin pensar qué precio hay que pagar ¿A quién tratas de engañar, amor? Por favor, ya sé que este es el final Muy bien ¿A quién le importa dónde ir? Esta vez Total Aquí o allá Seré igual El adiós El adiós Perdóname Si al escucharte Dirigiré a otra parte la mirada Háblame Sin tantas vueltas No utilices No utilices nuestras fallas como excusas ¿A quién crees tú que dolerá este fin? A ti Que alguien más te espera ya después de mí ¿A quién le contarás que yo lloré? Por ti Que ahora solo quieres mi amistad Perdóname Es tan difícil No me pidas que te entienda No, no puedo Discúlpame Pero no es tan fácil Pero no es tan fácil Perderlo todo cuando la vida apenas empieza ¿A quién crees tú que dolerá este fin? A ti Que alguien más te espera ya después de mí ¿A quién le contarás que yo lloré? Por ti Que ahora solo quieres mi amistad ¿A quién crees tú que dolerá este fin? A ti Que alguien más te espera ya después de mí ¿A quién crees tú? Según tú No te espera ya después de mí Porque no te espera ya después de mí Que alguien más te espera ya después de mí Que alguien más te espera ya después de mí Gracias.